DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022 Aficionados hípicos, bienvenidos a Gana y Estás Dentro a través de DRF en Español La casa de ustedes, de los hípicos de habla hispana Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito El 30G, Randy Albornoz, en los controles en un programa que llega a ustedes Presentado por DRF Formulator, importante, Winner You In Continúa la serie Challenge de las Breeders' Cup 2022 A disputarse los días 4 y 5 de noviembre en el Hipódromo de Kingdom Por cierto, muy adelantados los preparativos en el Hipódromo de Kingdom Para la celebración de la Copa Mundial de Criadores Como se conoce también esta Breeders' Cup Para esta semana tenemos dos grados 1, dos carreras Que por supuesto garantizan a los ganadores cupos en las gateras de esas Breeders' Cup Nos referimos al Beverly D O a disputarse este año, por cierto, en Churchill Downs Y el tradicional 4 Star Day Handicap en Zalatoga Bienvenido Ramón, a Gana y Estás Dentro Gracias Roberto, un abrazo para ti Un abrazo para Randy Albornoz en los controles Como siempre, un abrazo a todos nuestros amigos Que siguen con nosotros este camino hacia la Breeders' Cup A través de Gana y Estás Dentro El programa multimillonario de carreras organizado por la Breeders' Cup Que garantiza a los ganadores de estas competencias sus cupos En este caso, las dos carreras En el caso del Beverly D Garantiza un cupo para la Philly & Merth Turf Y el 4 Star Day es una carrera que garantiza cupo al ganador Para la Breeders' Cup Mile Es decir, la carrera de milla en pista de grama Esperamos, por supuesto, que el análisis, comentarios y pronósticos Que vamos a llevar a cabo para ustedes sea de su agrado Pero que sobre todo les resulte de mucha utilidad Muchas gracias Ramón Y vamos a iniciar entonces este pronóstico De las Winnery UIN De este sábado 13 de agosto, por cierto Se estarán disputando esta competencia Iniciamos con el Beverly D Grado 1 Cuando ven la nómina en pantalla Cinco yeguas serán de la partida Este evento garantiza un puesto A la Breeders' Cup Philly & Merth Turf En el hipódromo de Kieland Como les dije al principio Esta carrera que se estará disputando En una milla y un octavo Yeguas de tres y más años Medio millón de dólares en premios a repartir Destaca, por supuesto La presencia de Lily Pond También Ruggie Creo que es una carrera bastante pareja A pesar de que corren cinco Y es lo que se ha convertido prácticamente En un patrón, sobre todo en eventos grado uno De costa a costa en todos los Estados Unidos Cinco, seis caballos en acción Sin embargo, las últimas competencias Que hemos visto de esta categoría Han sido de lotes reducidos Pero de mucha competencia Mucha paridad Brito, ¿qué le parece esta edición de Beverly D Ahora en Churchill Downs Para esta temporada? Sí, suena extraño Suena diferente Pero es la realidad El hipódromo de Arlington Park Fue cerrado Y estas carreras emblemáticas Tanto el Beverly D Como el Arlington Millions Fueron trasladadas A el hipódromo de Churchill Downs En el caso que nos compete El Beverly D Totalmente de acuerdo contigo Es una carrera Con un lote reducido Por un lote de calidad Un lote bastante interesante E incluso pudiéramos decir Que un lote parejo Una carrera donde Cuando se trata de estos lotes Cortos, reducidos o pequeños Como usted lo quiera llamar La estrategia es fundamental Estos se vuelven a veces Carreras de jinetes Más que carreras de caballos Y es por esto que Es un evento muy interesante Yo me voy a quedar Con una sola Obviamente es un lote De apenas cinco Y me voy a quedar con La invasora Lily Pond La número cinco Esta es una yegua De la gente de Coolmore Una yegua que entrena Aidan O'Brien Quien Ante la No disponibilidad De su dineta estrella Ryan Moore Recurre a los servicios De otra estrella El látigo Vamos a decir que a nivel local El Inmortal John Velásquez Esta es una yegua Que apenas tiene Cinco competencias Esta hija de Galileo Pero su campaña Ha sido bastante buena Con dos primeros El último de ellos En un evento Grado 2 En Courage El pasado 17 de julio Es decir Hace poco menos De un mes Estos ejemplares Cuando vienen de Europa Vienen con objetivos Claros y definidos Ya vimos el ejemplo Ya vimos el ejemplo De lo que ocurrió El pasado fin de semana En Saratoga En este caso Obviamente La intención Con Lily Pond Es que gane Esta prueba Para después Tener ya Ese cupo Garantizado Y puede ganar Porque la carrera Creo que va a tener Movimiento En los primeros metros Con la presencia De Dalika Y la presencia De Princess Grace Que son dos yeguas Que tienen velocidad Y que van a garantizar Por lo menos Un tren de carrera Honesto Que es como se conoce En el largo Hípico norteamericano Cuando un tren de carrera Es movido O por lo menos Es normal No son estos parciales Pedestres Que a veces Podemos ver En las carreras de grama Sino que va a ser Un tren de carrera Yo creo que Con cierta velocidad Esto por supuesto Va a ayudar No solamente A Lily Pond Va a ayudar A Rui Que es una yegua De la cual Siempre se ha tenido Un alto concepto Y que viene de fallar En su carrera Más reciente En el Diana Grado 1 Pero estimo Que Lily Pond Es mejor yegua Por lo menos En el papel Y creo que Si la traen para acá Para Estados Unidos No va a ser De paseo Esta yegua viene Con un objetivo Claro Determinado Buena forma reciente Buen jinete Buen puesto de partida Creo que tiene Todo a su favor Para ganar Hay que quedarse Con una sola Y yo me voy a quedar Con Lily Pond La número 5 Lily Pond Número 5 Para Ramón Brito Cuando vemos también Recuerden que Rugir Por ejemplo Vamos a ver la nómina Aprovechando el formuleiro Dalika La número 1 La alemana Llegó a Que tiene 27 actuaciones Podemos decir La más experimentada Del grupo 7 victorias 7 segundos Lugares Familyweight La de Brendan Walls Otra yegua que Pudiera Tiene una velocidad Táctica Se puede decir Esta familyweight En número 2 Princess Grey Una que mencionó Ramón 93 Según el Time for US Cifra inicial Lo cual Podemos decir Ya predecir Una velocidad En las primeras De cambio Rugir El tema de Rugir Es que Rugir Ha necesitado Por lo menos Lo que fue su victoria En Norteamérica Ella tuvo un trip Perfecto Hubo velocidad Ella Puedo decir Una velocidad Decente Para una milla Y un 16 Pero ella corrió Cerca ese día Las otras dos ocasiones Ella ha tenido Ciertos tropiezos Vamos a decir Que Excusas válidas Para ser considerada Para mí La rival principal Yo he estado Entre dos yeguas Entre Rugir Y Lily Pond Me tengo que Inclinar por una No podemos indicar Dos Es una carrera de cinco Además No es mi costumbre Indicar dos ejemplares Y yo me quedo Con Lily Pond Hay algo que me Lo que más me llama La atención De esta yegua Además de los posibles Planes que tengan Que ya son claros Al traerlas A Norteamérica Correr al Beverly D Un evento Del Wiener Y enfocarlas A esa A Philly A Merturf Es la versatilidad De esta potranca De apenas tres años Cinco carreras Cinco hipódromos Diferentes Y ha tenido Que correr En tres tipos De superficie Cuando decimos Condiciones De superficie La primera En su debut Fue en pista sintética La cual ganó Debutó en una milla Y un cuarto En pista sintética Luego corrió En una milla Y un cuarto En pista Yilding Luego corrió Una milla y media En pista buena Corrió una milla Y tres cuartos Estamos hablando De dos mil ochocientos metros En pista buena Y su última En una milla Y un octavo Que es la misma distancia De esta competencia Donde ganó El Kilbo State Stakes Grado dos Con Ryan Moore Ahora Cinco hipódromos Diferentes Esta llegó a debuta El doce de abril De este año En Dundall La siguiente salida Podemos decir Viajó Ciento veintitrés Kilómetros Hacia el sur A Nass Donde Corrió Y finalizó Segunda Luego Después de esa carrera La llevaron a Kirk Estamos hablando Doscientos cuarenta y seis Kilómetros A Norris Todo esto Por supuesto En Inglaterra Luego la llevan A Leopardson Esto estamos hablando De eso Queda a las afueras De Dublin A Southwest Ese es el más cerca Cincuenta y cinco kilómetros Un trip bien corto Y de allí Por supuesto A Curat Entonces Cuando vemos Estos ejemplares Que lo mueven tanto Es porque Saben Lo que tienen Entre manos Y sobre todo Que los eventos selectivos Que ya ha participado Además Después de esa carrera Que ha sido su peor actuación La del siete de julio En Leopardson Primero Una distancia Bastante exigente Para una potranca De tres años Como lo son Dos mil ochocientos metros Pero noten Cómo se recuperó En apenas diez días Esta yegua La enviaron a Curat Y ganó un evento Grado dos Lo que resalta Su calidad Creo que va a tener El tren de carrera Necesario Lamentablemente Aidan O'Brien Y John Velasquez No han podido ganar En cuatro actuaciones O cuatro intentos En el dos mil veinte Pero creo que acá Se va Van a romper el maiden Con esta Lily Pond Una yegua Muy versátil Una potranca Que repito Creo que Tienen altas expectativas Y que Según esta competencia La veremos después En las Breeders' Cup Posiblemente En el mes de noviembre Es carrera pareja Cualquier ejemplar Que acá participe Tiene oportunidad De nuevo Pero Entre Ruggier Y Lily Pond Me quedo con Lily Pond La número cinco También el top pick De Ramón Brito En esta competencia Por ahora Hacemos una pausa Y regresamos con más De Winner You're in Grana Y está dentro De las Breeders' Cup Aquí en DRF en español La casa de los hípicos De habla hispana Ya volvemos DRF en español Presenta Traverse Stakes La carrera millonaria Disfruta de toda la información De esta competencia Y prepárate para ganar En el derbi de verano Con nosotros Por DRF en español DRF en español La casa de los hípicos De habla hispana El lugar donde encuentras Noticias Pronósticos Programas en vivo Y mucho más Síguenos en nuestras Redes sociales Y disfruta Con los campeones DRF en español Presenta La cobertura completa De la temporada 2022 En Woodbine Con toda la información Que necesitas Para ganar En las carreras Análisis Pronósticos Entrevistas Noticias Y mucho más Woodbine Siempre en tu idioma Por DRF en español Comienza a ganar Con la nueva versión Móvil Del programa de carreras Del Daily Racing 4 Presentando en exclusiva Las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis De los expertos Visita DRF.com Y siente el poder Del DRF En la palma de tu mano DRF Presenta El único lugar Donde las olas Se encuentran Con el Thor Del Mar Con el mejor nivel Los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura Ahora en tu idioma Con la mejor experiencia Noticias Entrevistas Y pronósticos Porque solo en Del Mar Ganar es más sabroso Por DRF en español DRF en español Presenta Gana y estás dentro De la Breeders' Cup 2022 Continuamos con Gana y estás dentro La serie challenge De la Breeders' Cup Que les garantiza A los ganadores De esta competencia Un cupo En el campeonato mundial De la Copa Criadores A disputarse Los días 4 y 5 de noviembre En Kingland Y en donde el equipo De DRF en español Estará presente Dios mediante Este año En el segmento anterior Analizamos el Beverly D Ahora nos toca analizar El 4 Star Day Handicap Grado 1 500 mil dólares Y quiero recordarles Que esta Es la carrera del día Del Daily Racing Forum Que le garantiza A los fanáticos La oportunidad De descargar La mejor herramienta Para analizar Una carrera de caballos Como lo es el formulator Del Daily Racing Forum El mejor programa De carreras interactivo Que existe En el mercado Disponible con la carrera del día Todos los días Y para este sábado El 4 Star Day Es decir De lujo Esta edición De el formulator Cuando ven la nómina En pantalla De nuevo Cinco participantes Un evento Grado 1 En esta ocasión En Saratoga La clásica milla En este caso Sobre el Césped Casa Creek Número 1 A Front Run DeFet Número 2 Riga Glory La yegua Que enfrenta a los machos Con José Ortiz Mazen Y Get Smacking Esos son los Cinco participantes Ramón Brito ¿Qué le agrada En esta prueba? Mira Es una carrera Interesante ¿No? Porque es lo que hemos hablado En la carrera anterior Y nuevamente Lo ratificamos En esta Carrera interesante Porque la nómina Es reducida Es una nómina Bastante corta Hay que indicar Uno solo Reconociendo Por supuesto Que la carrera Es pareja Y yo me voy a quedar Con el número 4 Mazen Número 4 El pupilo de Jotmont El pupilo de Chad Brown Que va a conducir Flavien Pratt Yo quisiera Si es posible Roberto Apreciar Los primeros metros De esta carrera Porque son claves En el triunfo De este caballo Mazen Noten ustedes Él va a partir Por el puesto De pista 1 El puesto más cercano A la baranda Y el caballo Le toma cierta intención A Flavien Pratt Que empieza A luchar Con el caballo Para que no se desgaste En la delantera Noten ustedes Que el caballo Sale con intención Por dentro El ejemplar del lado Lo desplaza Y él comienza Como a A luchar Con el caballo Para evitar Justamente allí Que el caballo Le agarre mayor intención Relajarlo Que es el factor fundamental En esa oportunidad Relajar al caballo Y permitir que el caballo Después desarrolle Su tren de carrera Normal El caballo Aparentemente salió Con mucha intención Y creo que esa es la razón Por la cual Entonces En esa oportunidad Flavien Pratt Tomó esa decisión Decisión que a la postre Marcó la diferencia Porque después El caballo Vino desde el segundo Presidiendo al velocista Lo emparejó Lo desplazó Y ganó en buena liga Se trata De un excelente corredor Este pupilo De Chad Brown Mason Un caballo Que ha corrido En Estados Unidos En tres ocasiones El día del debut Lo hizo Nada más Y nada menos Que un grado 1 En el Maker's Mile En el hipódromo De Kineland Y perdió A nariz Este caballo Una carrera increíble La que perdió Mason Después respondió Con un triunfo Muy cómodo En el Seek Again Una carrera listada Una carrera Donde el caballo Definitivamente Estaba sobrado Agrupación Y su última presentación En el póker Que es la que estamos viendo El caballo Mostró bastante solvencia Y pudo Repito Flavien Pratt Relajarlo Esto para mí Fue clave En ese triunfo Del caballo Mason Que tuvo buen final Como pueden apreciar Ustedes en pantalla Dominando al resto Del grupo Un lote reducido De cinco ejemplares Parece un caballo Promisor Parece un caballo Muy apropiado Para esta distancia Recuerden que Esta competencia Otorga un cupo Para la Breast Cup Mile Que es la carrera De grama En pista En milla Perdón Y yo creo Que este caballo Para Chad Brown Es ideal Chad Brown Presenta a la yegua También A Regal Glory Una yegua especial Una yegua Que quizá La prueba de fuego O la alcabala O la encrucijada Que tiene Es el hecho De enfrentar A los machos Pero es una yegua Indiscutiblemente Excepcional Regal Glory Yo creo que Chad Brown Tiene Todas a su favor Para llegar Primero y segundo En esta competencia Yo sin embargo Y por supuesto Basado en el hecho De que hay que indicar Un solo ejemplar Prefiero quedarme Con el que viene En ascenso Con el caballo Vamos a decir El caballo fresco El caballo nuevo Y ese será Mason número 4 Mason número 4 Un ejemplar Que en esta distancia Tiene Incluimos su campaña En Europa De 4 actuaciones 2 primeros Y 2 segundos Lugares en la milla Es decir 100% en el dinero 100% El 1 50% En lo que Victorias Respectas Yo me voy a quedar Con la yegua Regal Glory Definitivamente Este es uno De los ejemplares Y esta es la carrera Que vienen apuntando Hay que aclarar Que esta carrera En los últimos 3 años Creo que ha sido Ganada por una yegua Dos veces En esta competencia ¿Perdón? God Storming God Storming En par de ocasiones No sería una sorpresa Que una yegua Resultara Como ganadora En esta competencia Una ceizañera Hija de Annie McKinnon Que definitivamente En Saratoga Es uno de sus lugares Favoritos Tres actuaciones Tres victorias Y en esta campaña Tiene También está invicta De 3-3 Recuerden que ganó La primera edición De la Pegasus World Cup Philly and Mer Turf En una carrera Que simplemente Fue algo impresionante La yegua Tuvo todos los tropiezos Que se pueden imaginar Partió mal Corrió de menos a más Y con todo y eso Ganó solventemente Ganó el Jenny Wiley En el hipódromo De Kilnand En una milla Y un 16 Sobre pista buena Y la carrera Que vamos a ver Por lo menos En los metros finales De esta competencia Donde ganó Regal Glory Ustedes vamos a ver Cómo ella derrota Entre otras A sus compañeras Establos Allí participó In Italian In Italian Resultó ganadora Grado 1 Del Diana En su siguiente salida Llegó a Regal Glory Que en esa ocasión La podemos ver allí Ya venía Desde la tercera posición Avanzando Y es la aceleración De esta yegua La capacidad De acelerar La capacidad De descontar terreno En pocos metros Es algo que me llama La atención Yo creo que Estos dos ejemplares Tanto Mason Como Regal Glory En esta vez Van a correr más cerca De lo que Estamos viendo Ahí en pantalla Con la excepción De que alguna De estos Una de las Tres participantes El resto de los participantes Salga a marcar Fracciones Suicidas De lo contrario Creo que Va a ser un pace Cómodo Y Regal Glory Ha demostrado Que bien sea Un pace lento O un pace rápido Ella se puede adaptar A todo tipo De situación Créeme Hay muchas expectativas Por esta carrera Ya que Regal Glory De hacerlo bien No necesariamente De ganar De esta yegua De hacer una buena carrera Creo que La veremos La veríamos Entonces En la Brita's Cup Mile Ya que lo hemos hablado Los 2200 metros De la Brita's Cup Philly Ameriturve Creo que le quedan Largo a esta yegua Esta hija De Animal Kingdom Su fuerte es la milla ¿Por qué no intentarlo? Yo también lo voy a intentar Estar con Regal Glory En esta competencia La número 3 Ramón se queda Con su compañero Establo Mason Número 4 Y con esto Por supuesto Finalizamos Lo que es el análisis De la carrera del día De este sábado Y también De las Winner You In De esta semana Brito Con la despedida Así es No olviden descargar El Formulator Es totalmente gratis Es cortesía De la Autoridad Del Hipismo En Norteamérica El Daily Racing Forum Para esta competencia Para el 4 Star Day Handicap Grado 1 Carrera interesante Por demás Así como han sido Todas las carreras De este camino De este Winner You In Que estamos recorriendo Junto a ustedes A través de DRF En español Así es que Les digo Como siempre Que los quiero mucho Y los quiero de gratis Les envío un fuerte abrazo A todos Donde quiera que se encuentren Cuídense mucho Disfruten de este par De interesantes competencias Y ya lo saben Este camino Este recorrido Hacia la Breeders' Cup En Kinalan Es con DRF En español Porque somos La casa de los hípicos De habla hispana Es nuestra casa Pero sobre todo Es su casa Muchas gracias Ramón Gracias a todos los fanáticos Que van a estar disfrutando De la descarga directa Del Formulator Y del análisis De estas dos competencias De la serie Challenge De la Breeders' Cup En nombre de Ramón Brito El 30G Randy Lovornos Quien estuvo a los controles Se despide El Poto Roberto Que le recuerda Correr La Milla Extra Hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!